Nos encontramos en la calle Mártires de Chicago. Colonos de esta zona están inconformes y molestos por el retraso de la obra. Aquí, más información. A la redacción de este sumedio México Explorer, llegó una denuncia ciudadana sobre las obras que se iniciaron hace 98 días en la calle Mártires de Chicago. Colonos se expresan que luce, literalmente, como un frente de guerra. Asimismo, reconocen que aunque se trata de una calle pequeña en longitud, unos 120 metros, ya se requería un trabajo integral de arreglo en todos aspectos, incluyendo las redes hidráulica, agua potable, telefónica, eléctrica, entre otras. Los vecinos se encuentran ya desesperados por la tardanza de los trabajos, pero además viven en un estado de zozobra, por el peligro que representa la falta de protecciones y, lo más importante, de no haber instalado accesos cómodos y seguros a las viviendas, sobre todo porque en esta zona la mayoría de los actuales residentes son personas de edad avanzada. Existen zanjas, tierra, piedras que reflejan que no está concluida la obra y la ciudadanía ya se encuentra desesperada, por lo que a través de este medio hacen un llamado al alcalde Carlos Peña Vadillo y a la Dirección de Obras Públicas para que expliquen el retraso de la obra. Para México Explorer, Cristian Acuña.